...habitual ruta de reparto, o así por lo menos lo ha indicado la compañía cervecera propietaria del mismo. Después fue utilizado, lanzado a toda velocidad, contra los peatones que se encontraban circulando por la zona para acabar posteriormente empotrado contra la fachada de un comercio. Las autoridades están siendo muy cautas a la hora de revelar información sobre las investigaciones, pero lo que sí es verdad es que el propio primer ministro sueco se ha referido al ataque como un atentado terrorista. Las investigaciones continúan y seguramente se vaya a tener nuevas informaciones en las próximas horas. Desde el centro de noticias INEX en Luxemburgo, Nicoleta Pispisa para Noticentro.